¿Qué pasa chavales? Aquí en un vídeo de Brawl Stars Y bueno chicos, vamos a recordar ¿Qué pasa chavales? Let's do this Let's do this, Nita Bueno, vamos a jugar ahora con la Nita Es que está quitando muy poco, tío ¿Qué pasa chavales? 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 no hay gente me estaba viendo dorme el puto home no se como la llamo yo dorme el puto home ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Madre mía Madre mía Madre mía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!